¿Presentó usted su renuncia? No, fui cesado. ¿Fue cesado usted? Así es. ¿Y cuál fue el argumento? Porque entiendo que usted debería ser nombrado presidente municipal suplente y no ha sido llamado ni nada. Pues la razón es esta, pues nada, me dieron mi cese y ya, no me dijeron nada. Usted debería de subir como alcalde suplente y no lo han llamado. Así es, así es. Por ahí va el tema, amigo. Por ahí va el tema, la verdad.